En el Auditorio Mayor del Colegio San José de Guanintá, se llevó a cabo de manera virtual la Ceremonia de Grado de los Jóvenes Bachilleres Promoción 2020, actividad que contó con la presencia del rector de la institución, algunos docentes y estudiantes destacados. Tenemos la proclamación de bachilleres en un acto que vamos a realizar a través de Facebook Live, de manera virtual, dado que queremos en primer lugar y fundamentalmente preservar la salud y la vida de todos, nuestra comunidad educativa. Hoy tenemos la satisfacción de proclamar 170 bachilleres para el orgullo y la satisfacción de cada uno de los padres de familia. Absolutamente nuestra proclamación es de manera virtual. Hemos querido simplemente hacer una transmisión desde nuestro Auditorio Mayor, con la presencia del cuerpo directivo, y con algunos estudiantes que se destacan y se exaltan en el día de hoy. Por lo demás, todos vamos a tener una actividad de tipo virtual.